Tenemos una organización acá en Allen, más o menos, más de 80 personas y nos tocó la despedida de la compañera Marisa Galdame. Así que la verdad, un hecho aberrante y bueno, salimos a marchar a la ciudad de Allen, dirigimos a la Fiscalía de la Mujer y después estuvimos en el Juzgado de Paz. Así que en la Fiscalía de la Mujer estuvimos tratando de hablar con la jueza, pero la jueza en ningún momento salió. Así que según los datos nos dieron de que la compañera Marisa había hecho una 30-40, que ya había denunciado a su pareja. Pero la verdad que mal de la parte de la justicia porque tendría que haber tenido un seguimiento, un acompañamiento, un acompañamiento psicológicamente y no la tenemos acá en la ciudad de Allen. Así que la verdad que una injusticia total y bueno, de ahí nos dirigimos directamente al Juzgado de Paz, que también nos dicen que está el Juzgado número 23 acá en la ciudad de Allen, que está designado. Pero no se sabe nada, no se sabe más nada, o sea, no se sabe cuándo se va a abrir, directamente acá no se sabe nada, no hay resolución de nada acá en la ciudad de Allen. Elena, la denuncia que había hecho Marisa contra Pedro Rafael Acuña, el sospechoso y bueno, evidentemente el femicida de Marisa, fue en el año 2021, ¿no? ¿Ese es el dato que ustedes también recibieron ayer? Sí, esos mismos datos nosotros recibimos. Después, o sea, nosotros no sabíamos nada de nuestra compañera, o sea, anteriormente, o sea, no sabíamos nada hasta lo ocurrido. Si no, nosotros la podríamos haber ayudado a la compañera, pero no, ella era una compañera muy callada. Hay veces que las veía sonriendo, pero o sea, como que callaba mucho las cosas que nosotros no teníamos, no sabíamos directamente. Elena, lo que trascendió es que, bueno, en el momento del hecho se encontraban sus hijos ahí en la casa y fueron quienes salieron a pedir ayuda, obviamente teniendo en cuenta que se trataba de menores. Bueno, ¿sabés vos cuál es la situación ahora de ellos? Si están en resguardo. Sí, los dos menores están con su abuela materna y van a tener un seguimiento de parte del Senado. ¿Qué actividades realizan ahí en la agrupación ustedes, Elena, y qué era lo que estaba haciendo Marisa? ¿Cómo participaba en el vínculo con ustedes? Sí, mire, nosotros somos una organización grande acá en Allen, como tenemos gente también en la ciudad de Cinco Salto, Arroyón. Y tenemos acá, nosotros tenemos merenderos, tenemos roperitos, tenemos distintas actividades de limpieza en el hospital de Allen, los CAP. Y Marisa era una de las compañeras que la tenía yo en la parte del merendero un tiempo, pero después la paramos de ahí del merendero porque no había ni insumo. Así que ella siguió como, la designé como coordinadora barrial para hacer la coordinación de los roperitos en la ciudad de Allen. ¿Tienen previsto hacer algún tipo de movilización en estos días? ¿Van a guardar lo que ocurra con Acuña, específicamente en cuanto a la salud? ¿Cómo van a organizarse? Y nosotros, mirá, hasta el momento estamos pidiendo justicia y bueno, eso lo vamos a debatir entre las organizaciones para que nos den pronto una respuesta. Y el pedido de justicia, que queremos que realmente se haga justicia porque ya vienen matando muchas mujeres, como en todo el país, como acá en la ciudad de Allen, y queremos justicia, que se haga justicia realmente. Bueno, están en contacto con su familia. En las marchas estuvo presente su hermano también en la jornada de ayer. Sí, nosotros movilizamos y vimos uno de sus familiares y después volvimos a la parte velatoria, donde nos encontramos con su familia y también tuvimos el acompañamiento hoy en la parte de cementerio, la sepultación. Así que estuvimos acompañando. Elena, ¿es una preocupación dentro de la organización también las situaciones de violencia de género? ¿Ustedes lo venían trabajando como temática? ¿Cómo se organizaban en torno a eso? Sí, la verdad que se viene trabajando en Libre del Sur, pero acá en Allen nosotros estábamos haciendo más que nada actividades de otro tipo. Y se estaba practicando en la organización, pero en roca. En la ciudad de Allen solamente hacíamos actividades de limpieza y ese tipo de cosas. Todavía no estamos con el acompañamiento de la violencia de género. Recién decías y nos comentabas que Marisa ya había tenido una denuncia, hablás de otros hechos de violencia. Bueno, ¿cómo es la comunidad de Allen? Y decís el mal accionar de la justicia. ¿Esto ya lo han visto en otras situaciones? Sí, hemos vivido otras situaciones y la justicia directamente no resuelve porque acá la mujer hace la denuncia en el juzgado de la familia y después los papeles se van directamente a roca. Acá no resuelve nada, directamente se va todo a roca, fiscalía roca. Y no hay un juzgado que esté directamente acá para resolver los casos de la mujer. Bueno, Elena, te agradecemos mucho por esta comunicación, por el trabajo que realizan allí en Ayer, acompañando a familias en situación de vulnerabilidad. Así que seguiremos en contacto y esperando que se haga justicia por Marisa. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Elena Colipe, entonces, de la Organización Libres del Sur, una de las organizaciones de la que participaba. Hola, Marisa Galdane, ella fue víctima de un femicidio. Nos entramos ayer por la tarde, rápidamente se organizaron desde organizaciones feministas, hizo una marcha de Antochas ayer por la tarde y queríamos tener este tema, por supuesto, presente aquí para remarcar que nuevamente se repiten lo mismo. Eso pensaba, ¿no? Y cómo cada historia que vamos conociendo, lamentablemente, los relatos son los mismos. Denuncias hechas. No acompañamiento, no seguimiento. No acompañamiento, no seguimiento, una justicia lenta, sin articulación y que lamentablemente terminan en un mismo desenlace, ¿no? Que es justamente en la pérdida de una mujer más en nuestra provincia, en nuestro país, ¿no? Cómo las historias se repiten y parece que... ¿Qué más falta? Ya no sabemos qué más falta para poder que los organismos que corresponden accionen en la prevención, por un lado, pero luego cuando llegan los hechos, ¿no? De las primeras denuncias en el acompañamiento a esas mujeres. Sí, y no es menor el dato que decía sobre el final de Nena respecto de que todas las causas que se realizan en la comisaría de la familia que está en Allen... Se van a Fiske, a Roca. Se van a Fiske, a Roca, hay kilómetros de distancia y se suman a un montón de otras causas que pertenecen a esa jurisdicción y eso un poco explica... Que es grande también la zona del Valle y que recaen todos ahí. Sí, y eso explica un poco lo que se produce luego que tiene que ver las vidas en estas personas. Así que, bueno, un tema que seguiremos seguramente en los próximos días, decir que respecto del femicida, o por lo menos sospechoso, está en una situación complicada de salud porque fue encontrado junto al cuerpo ya sin vida de Marisa. Estamos hablando de Pedro Rafael Acuña, de 38 años de edad, pareja de Marisa, que según se presume, se quiso quitar la vida y por eso tiene graves lesiones en el estómago y en el cuello. Y hasta por lo menos la tarde de hoy se encontraba en coma farmacológico. Habrá que esperar su evolución para ver si puede ser o no sometido a juicio como corresponde. Así es. Así que, bueno, como decías, Américo, estaremos ahí al pendiente de cómo continúa esta situación, este caso, obviamente, lo que tiene que ver con la vía judicial también, y obviamente los reclamos que están llevando adelante en las calles vecinos, vecinas, familiares, amigos y amigas, y obviamente compañeros y compañeras de la agrupación. Nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo.